Ella sabe que un torben lleno de pasión se desata Si me toca, sin creerlo me seduce y me provoca Ella sabe que con solo una mirada me desvela Un deseo que al besarla me condena Y no puedo, no quiero, no debo Yo voy a amarle en silencio que nunca llegue a saber Que siento fuego en la sangre cuando me rozas la piel Él es mi amigo y prefiero dejar el río correr Si al fin acabo ella es agua Agua que no es de beber Yo voy a amarle en silencio que nunca llegue a saber Que siento fuego en la sangre cuando me rozas la piel Él es mi amigo y prefiero dejar el río correr Si al fin acabo ella es agua Agua que no es de beber La gente debe presente, la gente no es mi Italia La gente de cultura, vamos con tus hijos Que no se quede, no se quede, no se quede, no se quede Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos